vale ahora creo que si mira lo voy a dibujar fijaros como hace así parece que entra por aquí luego para acá y luego entra por aquí y para acá y aquí también parece que sigue para acá es como si se conecta se conectó comprendéis los repetidores serían los repetidores vamos vamos pero te lo voy a dibujar primero lo voy a dibujar más o menos porque esto no lo voy a incluir no sé si lo voy a incluir pero de bueno mira así veis va así hace aquí así parece que entra para abajo luego así ahora coño que perdió mira esto se conecta por aquí aquí o esta nube era muy gorda o hay algo que emite mucho orgón ahí y es como si imaginarse el agua cuando cuando encuentra una piedra la la rodea entendéis no el agua rodea además está aquí el borde también el agua y luego esto es lo que bueno esperemos que se haya entendido luego fijaros como esto esto sí sí también es mal está esto siempre así ni vale y está en la forma hecha pero esto continúa por aquí aquí me equivoca espérate lo dibujo de nuevo ya la vemos día ya la vemos día venga lo vamos a hacer directo así así y parece que entra así otra vez rato ahora esto choca con esto es que esto es importante también meterlo ahí porque es que choca y aquí lo rodea ahí y sigue para adelante luego este continuaría lo vamos a hacer este está fácil venga vamos a seguir este continúa por aquí sube para arriba ya me he liado ya me he liado no sí claro mira luego así lo voy a hacer mejor para que veamos ahí vamos a resumir los cojones y aquí impacta comprendéis aquí está punta delgada fuchal pero claro se ve que hace así y sigue por aquí más o menos y luego desde aquí pues hará hará algo parecido como esto se engorda y luego va así algo este es el centro vale hecho vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así así vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así veis bueno no no mentira a así veis esto sería uno esto sería otro comprendéis y se queda esto en el centro ya se queda en medio de los dos ataques a vale al like me he colado ya ya